¡Bandidos! ¡Aralos! ¡Que no entren en él! ¡Que no! ¡No, ¡Aralos! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Veis algo? ¡Los tenemos! ¡Vamos al puente! ¡Tommy! ¡Bandinos! ¡Entran en el edificio! ¿Podéis salir? ¡No! ¡Atrapad! ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! ¡Han llegado! ¡Eli, escóndete! ¡Maria! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! Joel. ¡Vamos! 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 ¡Yo te cubro! ¿A cuántos ves? ¡Demasiados! ¡Radialos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No hay más! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Volvamos a los caballos! ¡El flastro sigue por aquí! Espero que no la hayan cogido. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Mira! ¡En el rancho! ¡Es nuestro caballo! ¡Debe estar ahí! ¡Zona despejada! ¡Cuidado! ¡Eli! ¡Eli! ¡Aquí arriba! ¡Dios Santo! ¡Dios Santo! ¿Solo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona. ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, ¡con Tommy! Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro, porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. Ya hay más dentro. No. ¡Ah! ¡ремelir! ¡Gracias! ¡Cúbreme! ¿Atrás? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, casa despejada. ¡Vamos con los caballos! ¡Vamos! Despejado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Venga. Venga. Ahí está. Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Easter, Colorado. Vamos, Big Horn. Ellie, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Easter, Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, Devuél. Parece un espejo gigante. Es fácil llevar. Cuídate esa mujer, Tunia. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. La vida te da sorpresas. ¿Y si completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down? Primer down, eso es. Oh, qué difícil. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Espera, Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Calus. Vale. Ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. Ha sido divertido. ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. Me quedaré con Calus. Odio ese nombre. Muévete. Vuelvo ahora mismo. Esperaré aquí. Suena a corredores. Quédate con el caballo. Echaré un vistazo. ¿Seguro? Sí. No quiero que se escape. Vuelvo ahora. Parece que alguien ha improvisado un cierre. No hay corriente. A ver si devuelvo la energía. No hay corriente. No hay corriente. ¡Vuelvo! 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 ¡Ey! 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 Se acabó. Oye, estaba pensando... Me hubiese gustado ser astronauta. ¿En serio? Sí. ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado mucho. Me dirás que no. ¡Ey! 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 Vamos, atrás. Vamos, atrás. Vamos, atrás. Ya lo veo. No está mal, primer rastro de luciérnagas. Ya. Venga. Vale, vamos a probar esa verja. Ahí está. No se mueve. Atrás. Atrás. No se mueve. 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 Yo también. Allí hay un generador. Ten cuidado. Un placer. 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 Un placer.